Música Sí, desde luego que tenemos dos finales de cada final de temporada. Es cierto que el objetivo no depende exclusivamente de nosotras, dependemos de terceros, pero lo principal es hacer como siempre digo los deberes y ganarle aquí a Villaverde y ganar en Alcobendas. Creo que son dos partidos en los que el rival se juega la vida, por lo que he dicho, porque aún no está matemáticamente descendido, entonces Villaverde va a venir aquí con todo, de hecho ya ha demostrado que en casa ha ganado con contundencia a Granollés, que es un equipo que viene haciendo las cosas bastante bien, entonces claro que es un error y más teniendo en cuenta que nosotras allí empatamos. Sí, desde luego como siempre Carranque tiene que ser eso, un fortín, que nos tienen que apoyar, nos tienen que ayudar y bueno, ojalá repetir, como siempre decimos, el ambiente que vivimos en Copa, si se volviera a repetir sería ideal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!